Hay gente en el ministerio, como es el ministro Chea Ruela y el viceministro Monterroso, que han recibido la instrucción de hacer todo lo posible para desentrampar y desatar todos aquellos nudos que por alguna razón nos han quedado en esta administración. Platicábamos con el alcalde Neto de que comprar una caja de lapiceros cuesta un triunfo con las leyes que actualmente tenemos, no digamos hacer las obras que definitivamente el país necesita. Pero vamos, vamos firme y con la convicción de que las cosas se están haciendo bien. Pero también quiero agradecer al Congreso, y hoy está aquí la diputada Flor de María Chajón, el diputado Luis Alonso y el diputado Juan Orozco, y quisiera que se pusieran de pie y que les pudiéramos dar un aplauso también a ellos, porque han sido importantes en todo este logro.